Saucony ya sabéis que lanzó la línea Endorphin el pasado año con tres modelos y a finales de año vimos esta zapatilla que tenía muchas cosas de esa línea pero que no contaba con sus materiales pues bien se trata de esta Saucony Axon y en este caso la versión número 2 un modelo que mantiene fijaros esta geometría tan marcada muy similar al de las Endorphin Shift pero en este caso en un modelo quizá no tan tope de gama si los comparamos con el resto de modelos de Saucony 100 dólares de precio recomendado veremos qué tal queda en euros una zapatilla que cuenta con el compuesto power run normal en la media suela un tacto bastante denso en según qué situaciones pero si jugando con esta geometría speed roll que no permite prácticamente flexar la zapatilla unos 272 gramos de peso con lo cual no está nada mal para poder entrenar diariamente estos 100 dólares y eso sí 4 milímetros con 35 milímetros en la parte trasera y 31 milímetros en esta parte delantera si quieres experimentar con Saucony esta puede ser porque no una buena alternativa y además de ello con estas formas tan marcadas que algunos tantos gusta para entrenar en larga distancia suela con suficiente protección upper también que es el gran cambio si la comparamos con la primera versión bastante estructura acabados muy pulidos yo te diría por ser una zapatilla de 100 dólares y además de ello un mesh pues bien que ofrece algo de protección la suficiente transpirabilidad pero eso sí no estamos ante un tope de gama de la línea estadounidense una zapatilla para corredores de peso ligero peso medio que no quieren hacer un gran desembolso económico y busquen una zapatilla interesante para sus rodajes diarios yo creo que esta es una buena alternativa está axon 2 para eso básicamente para entrenar cómodo y a fin de cuentas no a grandes ritmos pero sí entrenar con la suficiente protección y con esta geometría que como comento yo creo que tanto puede gustar según que corredores nosotros probaremos estas axon 2 en nuestra página web en raralaningreview.com y también te animamos a que nos sigas aquí en nuestro canal youtube hasta la próxima